Muy bien, muy bien puestas por los dos. ¿Y desde cuándo sos portador del HIV, Alejandro? Podemos hablar más bien desde cuándo lo sé. El momento en que el virus entra en contacto con mi cuerpo, no estoy absolutamente seguro. Yo lo sé hace unos cuatro años y medio. ¿Desde entonces es su paciente, doctor? Por suerte, por suerte caí en buenas manos.